Vamos Colombia Tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco y mi Guadalajara Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones Hoy como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Jalisco no te rajes Me sale del alma gritar con valor Abre todo el pecho para echar este grito que lindo es Jalisco, palabra de honor En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala Con la morena echar mucha bala y bajo la luna cantar chapala ¡Ay! ¡Ay! Jalisco no te rajes Me sale del alma gritar con valor Abre todo el pecho para echar este grito que lindo es Jalisco, palabra de honor ¡Ay! 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 ¡Ay!